Bienvenidos, ¿cómo andan? Automas, acá con nosotros. Hoy vamos a ir al Autódromo de la Plata. Vamos a ver a su nieto y abuelo, De Ambrosi, que van a estar en el Autódromo de la Plata. Roche Grimaldi nos va a mostrar la nota. Pero antes tengo una periodista locutora nacional, bueno, de la casa. ¿Cómo va, Anita? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Marisa Andino? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, vos. Muy bien. Mirá, te digo, un poco nerviosa porque para mí sos como... Dale, vamos. Sí, te juro. Estás divina. Es una diosa esta chica. Le decían a la gente de producción cómo voy a hacer la nota, Marisa. Pero no. Bueno, bien. Bien. Todo tranqui, bien. Feliz de estar acá. Gracias a todos por invitarme. Bueno, así que vas a estar en el Autódromo. ¿Van a estar en el Autódromo? Vamos a estar en el Autódromo viendo todo. Sí, los chicos fueron a cubrir unas notas al Autódromo espectaculares. Ahora las vamos a ver. ¿Manejás bien? Yo manejo... Me tenés que decir bárbaro. ¿Qué pasa en la conducción? Me tenés que decir bárbaro. Me tenés que decir bien. Yo manejo bárbaro. Yo también. Vamos las mujeres que manejamos mejor que los hombres. Nosotras manejamos mejor. No se nos enojen acá todos. Es verdad. Somos más cautelosas. Oso de Javito. Somos genias manejando. Somos mucho más cautelosas. Son una hora de manejar. Bueno, eso lo podemos charlar después aparte. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿A usted te ha enseñado a manejar? Mi papá. ¿Tú papá? Mi papá es muy chica. Me enseñó a manejar. Nosotros teníamos una quinta allá por la zona de La Reja. En ese momento donde se podía. Donde era todo mucho más tranquilo. Y bueno, me sacaba a dar vueltas, manejar. Y bueno, ahí empecé. Saqué el registro en esa época. Nos sacaba a los 17 años. Ahora saca a los 17. Bueno, a los 18 años saco el registro. Y te juro que no paré de manejar. Le sacaba el auto a mi papá una vez que tenía el registro. Me lo prestaba a mi viejo. Bueno. Así que... Y no paré. Y no paré de trabajar. Me gusta. He hecho ruta. Me gusta hacer ruta. Sí. Este, he manejado... ¿Vas sola o te gusta estar acompañada? Mirá, por mi marido no me gusta que me acompañe. Porque eso va... Se pone tenso. Cuidado. ¿Sabés qué pasa con los hombres? Es un plomazo con los hombres. Al lado mío. Entonces yo, ¿qué hago ahora? Le hago lo mismo. Le hago lo mismo. Si yo voy al lado, le digo, ¡ay, cuidado! ¡Ay, pasás raspando! Te juro. Ah, dale. Le hago así. Claro, te hacen lo mismo. Viste, con el marido es imposible. Cuidado acá, cuidado allá. Viste, como si le vas a romper... Exactamente. Te juro, prefiero ir sola con mis hijos que me dicen, dejas bárbaros. Claro, chicos, viste. Sí, sí, mamá, mamá. Y aparte te cuento, hice pool toda mi vida. Viste el pool desde chiquitos. Nos turnábamos con las mamás. Pensé que era algo que se había inventado ahora. No, no. Mi mamá hacía pool. Mi mamá hacía pool. Por eso te digo, yo toda mi vida haciendo este pool de alta me tocaba, qué sé yo, lunes, miércoles. Bueno, así que imagínate, todo el tiempo. Y bueno, terminó el nene. El nene. El nene ya está grande. Ya está grandecito. Bueno, tercer año, pero con el tema de la pandemia yo me acostumbré y me dice, llévame. Y no me importaba. Yo me levanto temprano, lo llevo. Bueno, ahora ya terminó las clases, obviamente. Pero lo llevaba tempranito y ya después me preparaba acá para venir al canal. Ya mañana. Así que lindo. ¿Y tu primer auto cuál fue? Mi primer auto fue el que heredé de mi papá que falleció. Era un Mitsubishi, sí. O sea, que con mucho aprecio. Con muchísimo, muchísimo. Lo tuve muchísimos años. Papá falleció, yo tenía 19 años de jovencita. Me iba a comprar justamente un auto. Le había pedido un, en ese momento, era tipo un Jeep, ¿viste? Que en ese momento podías ir todo al aire, sin techo, sin nada. Pero bueno, papá falleció y me quedé con el auto Mitsubishi Lancer, me acuerdo. Vos tenés una linda anécdota con un auto. Conociste a alguien muy especial. Al amor de mi vida. Sí, conocí a mi marido con el auto. La verdad que sí. ¿Querés que te la cuente? Sí, por favor. Porque la has contado, la has contado por acá cuando estaba yo presente. Dije, ay, esta historia es muy buena. Sí, sí, la verdad que fue así. Bueno, yo les cuento. Tienen tiempo, siéntense, tomen su cafecito. Pero es una historia romántica. ¿A quién no le gusta una historia romántica? Sí, 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 obviamente. Nada, yo salí a comer. Ese día, ese sábado, yo no tenía ganas de salir. Y vi una amiga y me dice, dale, dale, vamos a salir. Mamá me dice, dale, salí, vayan a comer algo, vayan a tomar algo. Y me dice, vas a ver a mi mamá, bien bruja. Escúchame, vas a conocer hoy al amor de tu vida. Viste que las mujeres tenemos algo de bruja. Es distinto de madre también. Bueno, dale, salgamos. ¿Y vos qué pensaste? ¿Qué dijiste? Bueno, salimos. Éramos tres. Fuimos a comer algo, fuimos a comer. Yo manejaba. Ay, sí, mis amigas dicen, vamos a bailar. No, ¿qué bailar? Vamos a tomar. No, vamos para casa. Yo enseguida vamos para casa. Yo vivía con mamá en esa época. Una se quedaba a dormir en casa. Bueno, voy por la avenida Alvear. Viene un auto acá. Y yo le hago señas. Yo estaba de este lado. Este auto estaba acá. Yo tenía que doblar. Rodríguez Peña. Y le digo a mi amiga, le digo, escúchame. Yo puse el guiño, digo, avísale al de al lado que, por favor, que voy a doblar. Así. Ella, creo, no avisó. Yo puse el guiño, doblé, y bueno, y ahí chocamos. Bueno, y yo, vuelvo a volantear, sigo. ¿O será? ¿O será? Y digo, pero nena, que no avisaste. Y se baja del auto. Entonces, yo estaba. Esta es la ventanilla mía. Y yo, pero ¿cómo lo dijiste? ¿Qué es esto con otro? Bueno, pero mirálo. Mirá qué fuerte que está. No importa. Dice, mirá, lo bajá la ventanilla que está re fuerte. Entonces, yo hago así. Opa. Opa. Bueno, qué lindo. Me seguí un poquito. Acá no ha pasado nada. Y ahí, bajo así. Porque en ese momento era, bajaba así. No era. Claro. Era el otro momento. La vieja ventanilla. Yo, tic, tic. Pero escuchame, ya empezamos medio como. Dice, tranqui, tranqui. Vamos a arreglar todo esto. Vamos a tomar el aire. Ellos eran dos. Nosotros vamos a tomar algo todos juntos. Papelerío, cosas. Fue un raspón, no fue una gran cosa. Fue un mini choquecito. Terminamos tomando algo los cinco. O sea, un choque muy agradable. No me separé más. No me separé más. Al año me casé. ¿Al año te casaste? Al año, así. ¿Y cuánto llevas juntos ahora? Treinta años. Treinta años. Eso ya no existe más. No, no existe más, ¿viste? No existe más. Sí, treinta años casadas. Tres hijos. Tres varones. Algunos siguen tus pasos. Re jovencitas. Sí, uno sigue mis pasos. El del medio medicina, como mi marido. Bueno, y el chiquitito que todavía. Todavía no sabemos. Sí, así que bueno, nada. Sí lo conocí en la calle, señora. Pero no salga a chocar, ¿eh? Por un choque. Claro, no estamos invitando a nadie que vaya a chocar ni nada. Pero sí, fue la verdad que es una linda historia. Es el día de hoy que seguimos discutiendo quién tuvo la culpa. Yo digo que fue él porque yo puse el guiño. Fraco, mirá. Para vos la tuviste, ¿quién la tuvo la culpa? Para mí él. Porque yo hice el guiño. ¿Viste cuando te vas adelantando de a poquitito para querer, viste? Y bueno, seguramente estaba mirando tres chicas. Pero era jovencita. Realmente éramos chicas. Era un joven. Yo estaba recién saliendo, ¿viste? Casi con el auto a manejar. Y bueno, y a partir de ahí, nada, nos conocimos. Aparte me acuerdo, mi amiga de atrás dice, abrí, le bajó a la ventanilla que está bárbaro. Y me parece que el del auto también. ¿Y quién encaró a quién? No, nada. Fuimos solo cinco. Nos sentamos a tomar algo. Este, ¿sabés en dónde? En el club del golfo. En el club del golfo. ¿No se existe? Yo ya no salgo mal. Bueno, nada. Empezamos a tomar algo, qué sé yo. Hablar, yo enganché mucho con él porque él es de Racing. Y dije, wow, encima es de Racing. Buenísimo. Vos sos hincha de Racing. Yo soy fanática. Fanática. Enferma. Mal de Racing. Se dice el fútbol. Sí. Entonces, me dice, ¿de qué cuadro son? Una dijo, yo de Boca, yo soy de Racing. No, dijo él. Saca el carnet, lo tiro. Saco yo mi carnet y lo tiro. Y bueno, quedaron el carnet, los dos carnet de Racing. Pero cuando nos fuimos, pidió, viste típico, éramos jovencitos. Ay, chica. Pidió los teléfonos de todas. Para no quedar tan en el viernes. Claro, los teléfonos. Al otro día me llamó y bueno, nada, salimos, fuimos a cenar, nos conocimos en la semana, después nos pusimos de novio y al año exacto me cayó. Una hermosa historia, amor. Viste, y no nos separamos más. Nunca más. Nunca más, nunca más. Acá los técnicos me dijeron que vos les traías invitaciones para el autódromo. Ay, sí, se acuerdan, chicos. Esa conexión. ¿Sos fierrera? ¿Vas al autódromo? No, sí, he ido. Me gusta, me gusta ver carreras de autos. Es divertido. No es que soy fanática como el fútbol, ni soñando, pero sí, tenía una amiga que estaba ahí y me daba para que le entregue a los chicos, le dábamos muchas entradas. Iban, iban, ¿no? Iban todos, ¿no? Sí. Iban todos, acá dicen que iban todos. Iban todos, ah, ok. Bueno, ahora te voy a llevar al autódromo de La Plata, donde vamos a ver a los de Ambrosi, a Franco de Ambrosi. Así somos los argentinos. Arrancamos y vamos siempre para adelante. Fiat Cromos, el auto argentino. Me vine al autódromo de La Plata, un día espectacular. Estamos acompañando a Franco de Ambrosi, el ganador de la última carrera de TC Pista Moura. Bueno, contame, Franco, se cierra un ciclo. Ahora se los voy a estar presentando bien. Corriste en San Juan, ¿cuándo fue la última carrera? Fue el fin de pasado, tuvimos la suerte de ganar, ganamos la última fecha del año. Así que nada, en agradecimiento a todos los chicos del equipo, a mi gusto por el sponsor. La verdad que sin ellos sería imposible, así que nada, estamos muy contentos. 22 años, sos un niño, pero venís de una herencia bastante importante, tenés un buen título detrás. Sí, sí, la verdad que, bueno, por suerte la familia puede acompañar, ayuda desde su punto. Así que nada, muy contento por la familia que tengo, la manera que me apoyan sin meterme presión. Así que nada, muy contento. Ahora, abuelos, padres, todos corredores, fierreros, ¿cómo se vive eso? ¿Es una carga? ¿Lo llevas en la sangre? ¿Fue una construcción que de a poquito te fuiste metiendo en el ambiente? ¿Cómo lo viviste? No, la verdad que con mucha tranquilidad, como te digo, ellos siempre brindan lo mejor de sus conocimientos, sin meterme presión, que trate de hacer lo mejor en la pista. Y por suerte nos está saliendo, estamos disfrutando en familia, así que muy contento. Querés llegar al TC, me imagino. Obvio, obvio, es el objetivo de todo este proyecto que tenemos, junto a los sponsors, a la familia. Así que nada, esperemos llegar en un par de anitos y pelear bien arriba. Ahora este auto que armamos, el último, fue en Ford, por parte de mi abuelo Oscar. Así que nada, estamos muy contentos de que ande bien y poder dejar a la marca bien arriba. ¿Cómo vivís y cómo preparás el 2022? De la misma manera que trabajamos este. La verdad que vamos a seguir por este camino. Salió bien el año pasado, este en realidad. Ganamos tres carreras, estuvimos hasta último minuto peleando el campeonato. Así que nada, muy contento y esperemos que sea igual. ¿Estás en los detalles del ploteo, de los colores, de lo mecánico? ¿Te interesa? ¿Te metés en ese mundo también? Imagino que tenés un gran equipo que te cada acompaña. Sí, me meto más en lo de que esté lindo el auto, porque en lo mecánico todavía no sé mucho. Así que escucho a los chicos de mi equipo. Y nada, trato de que esté lindo, creo que está lindo. Así que nada, vamos a seguir igual. Contale igual a la gente quiénes son tus abuelos, por qué también estás metido en este universo. Bueno, mi abuelo, uno acá presente, fue presidente de la CTC 17 años, si no me equivoco. Y por la otra parte tengo a Oscar Aventín, que también fue presidente, piloto. Él también fue piloto. Así que nada, tengo... Claro, los dos pilotos y campeones también, ¿o no? Oscar sí, es bicampeón, fue bicampeón, así que me aporta toda esa experiencia. Sí, por supuesto. Imagino que eso también es una experiencia inolvidable, poder compartirlo con tu familia, con tus abuelos, con la gente que querés. Sí, sin duda. Es como yo digo, a veces me preguntan si cuando siento presión o no. Y la verdad es que capaz estamos comiendo un asado un domingo y lo que se habla en la mesa es automovilismo, que es lo que me gusta. Hablamos de carreras suyas, carreras mías, maniobras, compartimos. Así que es algo muy lindo. ¿Y la estrategia para el año que viene? ¿Vas a ser la misma? ¿Vas a repetir la misma? ¿Quién te ayuda con todo eso? No, en sí se trata de tener un buen año regular, pelear bien arriba, por supuesto, pero que el auto no se pare, no perder puntos. Así que vamos a trabajar de la misma manera, salió bien. No, no es que salió mal, por distintas cosas no se dio el campeonato, pero nada, se laburó muy bien con el equipo. Bueno, Franco, es un placer, hablas muy bien, así que estoy muy orgullosa de vos. Me pone muy contenta que seas tan joven y que tengas tanta garra y tantas ganas. Y también incentivar un poco a la gente, que si tienen un sueño, si tienen un deseo, si lo tuyo es el automovilismo, ¿por qué no darle una chance? Hay que empezar de abajo y se puede, se puede llegar bien alto también. Sí, sin duda, cuando arranqué, arranqué yo, en realidad arrancó medio grande para lo que es el automovilismo y bueno, por suerte estamos bien, hay que pelearla, por supuesto, no hay que bajar los brazos y muchas gracias a vos. Me quedo con eso, no hay que bajar los brazos. Y ahora te llevo a recorrer un poquito más de este Sponsor Day en el Autódromo de la Plata. Bueno, muchísimas gracias Rochi por la nota. Marisa, te quedás un ratito más. Te quiero preguntar algunos tips de periodismo para que nos des y repasar un poco de tu carrera. Bueno. Así que enseguida volvemos. Vamos a ir entonces a la segunda parte de la nota con Juan Carlos de Ambrosi en el Autódromo de la Plata. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte. Empezá a disfrutar de beneficios. Recibe invitaciones a eventos. Y sumá puntos para canjearlos por productos. Tenés un Toyota, sos parte. Juan Carlos de Ambrosi, el abuelo de este niño que ya no es un niño. Franco de Ambrosi, el gran piloto. Y usted, 17 años, presidente de TC. Turismo de carretera, efectivamente. Bueno, Franco era muy chiquito y quería andar en karting. Entonces, un día, bueno, resolví comprarle un karting. ¿Resolví comprar? Hay que tener un abuelo que resuelva eso. Bueno, fuimos a varias carreras. Andaba muy bien, pero era muy gordito. Y perdía mucho... Me va a matar si estamos contando esto. Intimidades, Franco. Es la realidad, créemelo. Franco perdía, digamos, de poder ganar una carrera por el peso. Porque en el karting, 15 kilos de diferencia, es una barbaridad. Es como si hablás de 100 kilos en el turismo carretera. Es una cosa similar. Bueno, la cuestión que, de todas formas, corrió una temporada y después paramos. Porque no venían los resultados. No porque no los pudiera obtener. Porque tenía la contra esa. Claro. Pasó un tiempo, descansamos un año. Y un día encontré la oportunidad de comprar otro karting, pero con caja común. Claro. Entonces, con ese se entrenó ya para saber manejar los cambios, todo eso. Después de que terminamos un año alquilando un auto en Quilmes, nos propusimos con el otro abuelo armar un auto cero kilómetros, que es el que está corriendo ahora. Elegimos el mejor motorista y hemos elegido un muy buen chasista, que es este chico que está ahora, que es el que le arma todo el auto. Y bueno, a partir del principio de este año, del 2021, se empezaron a ver los resultados. Y estuvo a punto de ser campeón en la última carrera, pero lamentablemente hubo otros problemas de por medio reglamentarios que le impidieron ser cantor. Será en el 2022. Ahora, para cerrar, Juan, ¿qué se siente, siendo esta tu pasión, poder compartirla con tu nieto? Sí, el día de la carrera de San Juan, te digo que ya le habían dado la copa de plata, de campeón y todo. Y después, por una cuestión de una denuncia que hizo uno de los participantes, perdió medio punto y por ese medio punto no salió campeón. Pero ganó la carrera de punta a punta. Y festejaste con él. Sí, ya lo creo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por recibirnos. Y sigan del otro lado porque tenemos mucho más AutoMás. Gracias, Rochi. Ahora vamos a seguir con Marisa, que nos va a dar un poco de su carrera sobre periodismo. Quiero hablar un poco de eso, porque yo también estoy estudiando periodismo. ¿Estás estudiando? Sí. Muy bien. Bueno, tus comienzos. Bueno, mis comienzos. La verdad que estuve en televisión mucho tiempo, muchos años. Parece que tuvieras mucho, pero empecé muy chica, señora. Mirá, ahí nos está mostrando tú. Ahí estamos viendo. Ay, Dios, ¿dónde es eso? Ay, mirá. Un móvil en una feria. Ah, no, que yo salí del estudio y fuimos a una feria de la otra cuadra. Mirá, teníamos la del antiguo... Ah, acá, Puerto Rico habrá sido esto. La feria que se hace, la feria municipal, claro, que salí. Yo dije, bueno, voy yo a buscar los precios. Vamos y fuimos con Virginia. Estaba buscando los mejores precios para su casa. Como su mamá, su mamá de casa. Claro. No, hice un poco de todo. Comencé, hice mucha radio. Después estuve en Canal 7 haciendo bastante... Hice todo tipo de programas, te puedo asegurar. Y, obviamente, lo principal, el noticiero. Hice muchos años noticiero también allá en Canal 7. Yo te veía por allá en Utilísima también. En Utilísima. Estuve también con Ernesto Sandler. Estuve muchísimos años. Noticiero en Canal 7. Hice un programa de rock and roll. Hice un programa de rock and roll. ¿Cómo llegaste a un programa de rock and roll? Los neos sonidos, claro. Yo estaba recién recibida de locutora nacional. Yo estaba haciendo radio en ese momento. Me llama Tom Lupo para hacer este programa. La verdad que estoy ahí re jovencita. Un programa hermosísimo. Aparte, yo en esa época, qué sé yo, tenía 20 años, una cosa así. Tenía 20 años. Desfilaba en ese momento. Entonces, yo venía quizás de los desfiles. Estaba recién recibida de locutora. ¿Cómo diste el salto del modelaje, periodismo? No, no, era una cosa que llegaba al rock and roll. Y abandoné muy rápido. No, abandoné muy rápido. Hoy digo, ¿pero por qué? Si se podía... Se podía hacer... Yo tengo un poco también. Claro, por eso. Porque eso te ha gustado. Pero dice, no, no, yo soy locutora. Estoy estudiando. Esa estupidez que hoy no lo hago ni soñando. Sí, sí, sí. Y uno tiene ese estigma que... Qué pavada. Bueno, nada. La verdad, y se ganaba muy bien en esa época. Sí. Muy bien con todos los desfiles. En ese momento había un desfile. ¿Viste esos desfiles uno tras otro? Bueno, llegaba corriendo a Canal 7, hacía el programa de rock and roll, todo muy under. ¿Y tenías idea de rock and roll o ahí medio jugado? Sí, sí, más o menos, sí, bastante, bastante. Bastante. Estabas ahí en el mundo. Y claro, era joven, estaba en el mundillo del mundo del rock and roll. Conociste famosos así, cantando todos. Todos, todos, vinieron todos, vinieron todos. A ver, no me olvides. Vinieron todos. Bueno, no me olvides. ¿Alguno que se sale así? Todos, Fabiana Cantino, me acuerdo que hablábamos un montón con Fabiana. Todo lo que se te ocurra venían. ¿Charlie? Sí, sí, sí. ¿Charlie no vino de invitados? Sí, vino Nito Mestre. Sí, me acuerdo, vino Nito Mestre. Nito Mestre. Y Tom Lupo, que era, bueno, también un ícono de la música, del rock and roll en la radio. Bueno, él me llevó, yo estaba haciendo radio, me escuchaba, yo tenía un programa también de música, de rock y él me llevó. Después, bueno, muchos años en Utilisma. Después estuve acá en Canal 9, este, haciendo Diosas, Diosas o Demonios. Sábado, Diosas o Demonios. Chicos, sábado, con Leonardo Simo, qué divino. Con Leonardo hacíamos un programa que se llamaba Sábados en Familia, éramos muy convencidas, el conductor principal. Estábamos con Verónica Barán y yo éramos las, digamos, las chicas, las co-conductoras. Los comienzos, ¿entendés? Aquí en Canal 9, este, bueno. Bueno, pero en ese momento cuando empezaste. Gracias a Dios tuve la suerte, ¿eh? De decir, bueno, que no he parado prácticamente de trabajar y eso hoy hay que agradecerlo a Dios. Sí, hay que agradecerlo un montón. Y bueno, lo que más me amo profundamente y amé siempre es el periodismo, es entrar en la redacción. ¿Y esto en el periodismo cuando tenías un tabú de no hacer cosas? Pero era chica, ¿eh? Era jovencita, era jovencita. Era jovencita. No, porque hay ciertas cosas que decís, bueno, soy periodista, no hago esto, como hablábamos antes. Sí, 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 pasa, pasa. Pasa. Suele pasar y no está mal que lo pienses. Hoy en día vos decís, bueno, ¿qué puedo hacer y qué no? ¿Me entendés? Tenemos como unas imágenes de... Con el programa de Nico Repeto. ¡Ay, sí! Por eso te almanaque bus. Bueno, escuchame, ahí yo estaba haciendo el programa, el noticiero del Canal 7, que era TCN. En ese momento. Ahí me animé, ¿ves? Ahí me animé. No sé cómo. ¿Y cómo te sentiste? Y estaba haciendo el noticiero. No sé cómo dices. No sé, te juro. No sé cómo. Pero me acuerdo que... ¡Ay, qué flaquita que está! ¡Qué divina! ¡Qué flaquita que está! Bueno, en ese momento estaba haciendo... No, lo consulté con mi gerente de noticias, con Horacio La Rosa, era en ese momento. Y me dijo, sí, nena, ¿por qué no? Pero me acuerdo que me querían poner una bikini más chiquita y dije, no, no, era para el día de la primavera, una bikini bastante cerrada. ¿Era está cerrada? Bueno, bastante cerrada. Estabas bastante... Bueno, pero la verdad que... Se puede hacer serio y divertido a la vez. Sí, estuvo lindo, pero bueno, fue una cosa que dijo, bueno... No te incomoda, ¿no? No, para nada. Nada, nada. Tenía, qué sé yo. No sé, yo tenía 23, 24, 25 años, ¿no? Ay, jovencita. Conducía en noticias ahora que eran 7, era joven, ¿no? 25, ese año. No me acuerdo. No sabemos. Pero bueno, a veces, esa es una de las cosas que lo tuve que consultar, que lo pensé, me llamaban de la producción, me insistían. Pero hoy en día sigue pasando. Y dije, bueno, y fue bárbaro, qué sé yo. ¿La pasaste bien? No, pero sí, bien, bien. ¿Y de tu papá qué te llevaste? ¿Qué enseñanzas te llevaste? Todo, 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 todo. Mi papá fue siempre mi ídolo, yo aprendí de él. Yo mamé el periodismo, yo de muy chiquita, estaba en el diario, estaba en la redacción, iba, daba vueltas, iba al Canal 13. Estabas con él todo el tiempo. Claro, me gustaba ir y dije, esto es lo mío, esto es lo que yo quiero. Lo admiraba profundamente. El papá fue quien ha descontracturado el noticiero del mediodía, en las viejas épocas, en papá, el papá se llamaba Realidades 85, 86, 87, hacía rating que hoy ya no existe. En esos 45 puntos de rating, descontracturaba, descontracturó el noticiero, le hablaba a la señora qué es lo que tratamos, lo que hacemos hoy con Esteban Mirol, al mediodía, descontracturado, hablarle a la señora que está todos los días, mirá, qué lindo, qué lindo la imagen con mi papá, gracias chicos, gracias Anita, guay, me encanta. Sí, está hermoso, ahí igual está. Qué lindo recuerdo, qué lindo verlo ahí con Juan Carlos Pérez Loazó. Ay, qué linda sorpresa, me emocionan, me emocionan. Qué lindo verlo a mi viejo ahí. Bueno, él era el que me enseñó indirectamente porque yo quería ser como él, él hablaba a las mujeres, a la señora de la casa, él caminaba, descontracturó todo, daba de otra manera la noticia, ¿no? Esa noticia tan estructurada, bueno, y es lo que yo trato de hacer ahora aquí en Telenueva al mediodía, ¿no? ¿Tu hijo lo hace con vos hoy en día? Mirá, mi hijo, Juan Ignacio, está los días miércoles, pero él está aquí en Canal 9 todos los días a las 6 de la mañana, en el noticiero a las 6 de la mañana. Tempranito, lo hace mal. Re temprano, pero si no lo hace a esta edad, que es jovencita, que es un nene que todo hace ahora, a las 6 de la mañana, y yo veo cosas de Juan Ignacio que son mi viejo. ¿En serio lo ves reflejado? Súper. El movimiento, la forma de caminar, bueno, papá era muy alto, Juan y mide 1,90, altísimo, pero la forma de estar, de mover las manos. Ahí están juntos, lo podemos ver. Ahí estamos, sí, mirá. Bueno, Juan y es lo más descontracturado que hay, es Juan Ignacio, es divino mi sol. Claro, es la madre dígándole besos, va mostrándose. Sí, mi amor, sí. Bueno, tiene muchas cosas de papá, mucho, que a mí me impresiona. Sí. Sí, 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 el caminar, el ir, venir, la forma también de conducir, de hablar. También estás haciendo radio. Estoy haciendo radio, feliz. Canal 9, sí, 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 mucho laburo. Gracias a Dios, hoy en día, hoy en día realmente hay que agradecer, ¿no? Cuando hay laburo que está tan difícil, tan difícil la situación. Así que, bueno, hay que agradecerle a Dios que uno tiene trabajo. Bueno, Marisa, nos estamos quedando sin tiempo. Te agradezco un montón haber venido, que sos parte del canal, un domingo tan temprano. Sí, gracias, realmente gracias, gracias porque me encantó la imagen de verlo a papá ahí. Y bueno, así que agradezco a toda la producción, a vos, Anita, divina. Wally, te volvió loca, Wally, ¿viste? Sí, un poquito. La cuca. Se ríe, se ríe, se ríe. Se ríe, claro. Bueno, a ustedes los veo el próximo domingo por Canal 9. Les mando gracias. Chau, chau. ¡Ay, mi verdad! 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 ¡Gracias!